Aquí en España, si nos encontramos un erizo atrapado o herido, debemos llamar al servicio de emergencias llamando al 112 y debemos comprobar si ellos pueden encargarse de llevar al erizo a un centro de recuperación de fauna salvaje. Muchos seguidores de las potiambienturas son de otros países de fuera de España, en donde probablemente a lo mejor los servicios de emergencia no pueden hacerse cargo del erizo. Y en este caso, pues vamos a daros unos aspectos esenciales sobre el protocolo a seguir en caso de que nos encontremos uno. Si después de ver el vídeo tenéis más dudas, os vamos a hablar de ERISOS, una asociación de rescate y liberación de erizos silvestres que tiene un protocolo de rescate en texto muchísimo más, es mejor explicado que lo que voy a conseguir yo con este vídeo, así que después os hablamos de ellos. ¡Vamos! En España, desde el 2013, tener un erizo en casa es algo ilegal, un erizo silvestre, un erizo europeo. ¿Por qué? Pues quiero que entendáis con este vídeo por qué no es recomendable manipular erizos silvestres, y que lo veáis, y que lo entendáis para que se os quede para siempre, y si hay que capturar, si hay que rescatar un erizo como vais a ver hoy, como en el caso de hoy en un cementerio, que entendáis por qué hay que hacerlo y cómo se hace. A ver si vemos a Sara. Es que nos han pasado una foto de la tumba donde está metido el erizo, y pensé que este era el cementerio más pequeño de Cantabria, y que va, debe ser el más grande que existe. No he estado en un cementerio así de grande en mi vida. Ya lo hemos encontrado. Mirad, los erizos son animales omnívoros, pero son animales muy curiosos, porque cuando son pequeños, cuando son crías, son la presa de víboras, de serpientes, pero el mismo animal de cría, cuando se vuelve adulto, cuando le salen sus púas tan características y se endurecen, se alimenta también de serpientes y de víboras, o sea que la presa pasa a ser el cazador. Entonces debe haber un momento en la adolescencia o juventud del erizo en que las cosas deben de estar muy igualadas, pero después se vuelve casi inmune al arsénico del veneno de las víboras, así que si tenemos en el jardín un erizo merodeando por las noches, ya es señal de que no vamos a tener ni serpientes ni víboras. Es verdad que no nos van a llegar a morder o no es uno de los peligros más importantes del erizo, pero sí que es verdad que de todos los animales del bosque es de los que más pulgas y garrapatas pueden llegar a tener. Para transportarlos y para manipularlos lo que debemos hacer es usar un contenedor aireado y posteriormente lo que haremos será desinfectar todos los materiales que hayamos usado. En resumen, que es muy difícil que un erizo nos llegue a morder y no pasa nada por tener un erizo en nuestro jardín que a la tarde o al amanecer le veamos paseándose, pero sí que es mejor no sujetarlo con nuestras manos, no ponerlo en un coche particular, en una vivienda particular, por las enfermedades que podrían llegar a transmitirnos esas pulgas o esas garrapatas. Los erizos son animales nocturnos que muchas veces cuando llega el día buscan lugares húmedos como arquetas de carreteras, en este caso tumbas de cementerios, entran, se caen si la caída es en vertical y ya no pueden salir. Les espera aquí una trampa mortal donde van a morir varios erizos. De hecho, si os fijáis, hay un erizo agonizando rodeado de cadáveres de otros erizos. Mira. ¿Está vivo? Sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Está vivo? Los erizos, como casi todos los mamíferos primitivos que aparecieron en el Cretácico, tienen el hocico, todo el cráneo, desarrollado en torno a un gran aparato nasal, ¿vale? En torno al hocico. Luego los demás sentidos son como secundarios, la vista, el oído, el sabor, el tacto... Los erizos dependen del sentido del olfato para poder sobrevivir. Así que un erizo que esté agonizando, un erizo que esté debilitado, el último sentido que va a perder va a ser el del olfato. Y eso llevado al campo, al rescate de un erizo, nos va a ayudar a que si encontramos un erizo con la trufa húmeda y que se está moviendo mucho, será un erizo que seguramente esté bien y que no tengamos por qué rescatarlo. Ahora, si encontramos un erizo con la trufa, con la parte de delante del hocico, lo que nosotros diríamos la nariz, reseca y que no se mueve, seguramente estemos ante un erizo que necesita alguna clase de ayuda. Pues como nos comentaba Poti, el erizo, para percibir el ambiente, para orientarse y para encontrar el alimento, necesita tener la trufa hidratada. Y puede parecer una tontería, pero así como tenemos que intentar no darles de comer, si vemos que tienen la trufa reseca, tenemos que intentar que se hidrate cuanto antes. Tengo que darle de comer. Chavales, los erizos hibernan. Un adulto sano, antes de la hibernación, cuando llega el otoño, estará entre los 600 gramos. Estará regordete, de forma natural, para poder aguantar el invierno. Cuando ya haya pasado la hibernación, al llegar la primavera, ese mismo adulto puede llegar a pesar entre 350-400 gramos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que si estamos en el campo, pues no tenemos ninguna báscula a la mano, a no ser que seamos unos veterinarios. Bueno, pues un truco que podemos hacer es ver si tiene una marca como de cinturón. Un erizo sano es como una bolita compacta y firme. En cambio, si vemos que tiene la zona de la cintura más marcada, que forma como una concavidad, probablemente esté desnutrido. Y si encima ya se acerca el otoño, mal asunto. ¿Qué le doy de comer en el caso de que tuviese que darle? Bueno, los erizos se alimentan de lombrices, caracoles, insectos, huevos, lagartijas e incluso serpientes, como os ha contado antes Poti. Si vemos que tenemos que darle de comer, nos podemos apañar con un poco de pienso de gato húmedo, con jamón yorko, pollo cocido, pero ojo, siempre sin sal ni aceite. Luego también, las lombrices de tierra les encantan a los erizos. Y bueno, Poti, ¿le contamos el truco de tu padre para criar lombrices en casa? No, eso después, al final del vídeo. Bueno, el padre de Poti tiene un truco para criar kilos y kilos de lombrices de tierra en tu casa, simplemente con pan duro. ¿Cómo puedo saber si es macho o es hembra? Mirad, los técnicos tenemos un truco, que es poner el arelizo un segundo encima de un cristal y lo miramos desde abajo. Si tiene un bulto en el medio de la panza, es un macho. Y si ese mismo bulto lo tiene más cerca del ano, es una hembra. Y por último, ¿dónde le suelto? Fijaos, hemos visto ya cómo recuperar el erizo. Ahora, ¿dónde le suelto? Si podemos, siempre que sea posible, debéis soltarle en la misma zona donde lo encontraste. ¿Por qué? Los erizos crían de una a dos veces en cada temporada primavera-verano, así que igual habéis cogido un erizo hembra o macho, que tenía unas crías esperándole en la madriguera. Si le soltáis en otra parte, estáis condenando a las crías. Si fuese una insensatez liberar el erizo en el mismo sitio donde lo habéis rescatado, como ha sido nuestro caso, lo que vamos a hacer es buscar un sitio mejor. Este sitio que hay detrás mío no valdría. ¿Por qué? Tiene unos árboles muy bonitos, y es verdad que tiene césped, pero no tiene el sustrato arbustivo, que es lo que los erizos van a necesitar. Son esos árboles o esos arbustos que abren en ramas desde el mismo nivel del suelo, que aquí, como veis, no hay. Aquí sí que tenemos unos árboles que se abren detrás con una zona boscosa, que abren desde abajo. Esto es lo más importante para los erizos, que tengan unos prados donde salir a campear de noche, a cazar sus caracoles, sus lagartijas, a encontrar los frutos, y para que cuando llegue el día se puedan esconder, hay arbustos o árboles arbustivos detrás. Así que vamos a liberarle aquí. Si os ha gustado el vídeo, si os interesa el tema de rescate de erizos en el medio natural, deberíais de saber que hay una asociación muy buena de rescate de erizos en España llamada Erisos, que se encarga de rescatar erizos en el medio natural siempre que emergencias o lo que sea no puede hacerlo, que además mantiene un refugio donde viven estos erizos que ya no pueden ser liberados por alguna causa, pues porque están heridos, porque se han acostumbrado a las personas, y que si queréis colaborar solo tenéis que adquirir una de estas camisetas, como hemos hecho nosotros, tan chulas de erizos, que salimos tan guapos con ellas, que os dejamos por aquí el link por si queréis echar una mano. También en su página web podéis encontrar historias de algunos de los erizos que ya han sido rescatados, luego también toda la normativa y legislación relacionada con toda la protección y la conservación de los erizos, luego también podéis encontrar un listado por comunidades autónomas de todos los centros de recuperación de fauna salvaje donde podéis llevar un erizo en caso de encontraroslo y luego por último, y que yo creo que es lo más importante, una guía con todos los pasos a seguir, sobre todo que es mucho más completa que este vídeo, sobre los pasos a seguir y para realizar el rescate de un erizo. Hemos estado trabajando con esta guía hace bastante tiempo, le hemos hecho seguimiento, está muy bien hecha, yo creo que tendría que estar publicada a una escala mucho mayor porque vale no solo para España, sino también para Latinoamérica, sobre las costumbres, el protocolo a seguir, los consejos, la experiencia que ha hecho Erizo siempre con los erizos y bueno, si queréis echar una mano a esta asociación, si os hace gracia, pues podéis, como digo, adquirir una de estas camisetas. Les enseñamos el truco de las lombrices de mi padre. Yo creo que sí, yo creo que ya va a ser la hora. Hombre, una granja de lombrices, yo creo que ahí hay una oportunidad de mercado. No, mi amigo Harry y yo estamos ahorrando para abrir una tienda de animales. Tengo lombrices. ¿Cómo dice? Así la llamaremos, tengo lombrices. Nos especializaremos en criaderos de lombrices. Pues aquí tenéis el truco de las lombrices de mi padre. Hasta luego.